Música Estamos en el Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México donde nos encargamos de atender todas las necesidades de conservación de los dos fondos, tanto el Fondo Reservado como el Fondo Contemporáneo de la Biblioteca Nacional de México y las siete salas especiales que la componen, fonoteca, mapoteca, tiflológico, videoteca, bibliografía, la iconoteca donde además de libros, que es la mayor cantidad del acervo, tenemos materiales diversos como fotografías, discos, audiovisuales, material cartográfico y pues aquí se atienden las necesidades de aquellos materiales que están deteriorados. Nosotros contamos con un comité donde las seis jefaturas de la biblioteca, inventarios, catalogación, adquisiciones, los fondos contemporáneos y reservados, además del Departamento de Conservación, el Secretario Administrativo y la Coordinación de la Biblioteca, donde priorizamos todas las necesidades, destinar los recursos económicos y humanos para que se puedan atender estas prioridades.